¿Cómo están? Muy buenas noches mis amigos, bienvenidos a su programa Viva Mejor. Soy Jenny Chávez, odontóloga endodoncista y esta noche tenemos algo espectacular para ustedes. Por si acaso en algún momento su odontólogo le ha dicho que no hay ninguna otra opción más que extraer el diente, pues esta noche les vamos a conversar y les vamos a comentar un poquito sobre un tratamiento, que es tratamiento de conducto, cuál es la alternativa y sobre todo cuál es la tecnología, sin dolor por supuesto, para poder realizar este tipo de tratamiento, sobre todo para que nosotros podamos ayudar junto con las infecciones dentales y remover por completo estas infecciones dentales. Es un tema muy controversial y bueno, es muy fácil que nos digan, ¿sabe qué? Le duele, pues tiene que sacarse el diente, pero hay alternativas en donde, que son las que nos has traído y que puede ser completamente sin dolor, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si empezamos por identificar qué es lo que sucede? Bueno, dentro del diente nosotros tenemos una pulpa, ¿verdad? ¿Qué es esta pulpa? Bueno, la pulpa dental realmente es lo que nosotros llamamos el nervio dental. La pulpa es un tejido, es un tejido muy suave que se encuentra en la parte interna del diente, realmente es lo que le da vida a la pieza dentaria. Este, y también la pulpa forma el diente, está dentro del proceso de la dentogénesis, es el que forma el esmalte, es el que forma la dentina, en sí es la parte sensitiva, la que cuando nosotros tomamos agua fría sentimos, cuando tomamos agua caliente sentimos, es la parte defensiva también, protege al diente de injurias externas como caries muy profundas, donde va a defenderse y bueno, en sí la pulpa es el corazón. Y de alguna forma entonces es esta pulpa la que nos hace decir, ok, algo está sucediendo en esta pieza dentaria, ¿verdad? Algo pasa, me está doliendo, es lo que nos hace levantar en las noches con dolor o lo que nos hace tomar pastillas. Claro, ese es el dolor pulpar, el dolor pulpar típico, el nocturno, el espontáneo, lo que nosotros sentimos sin ningún estímulo, eso es un dolor pulpar, es un dolor de dientes. ¿En qué momento se puede infectar esta pulpa? O sea, ¿en qué momento ya la pulpa dice, sabes qué, ya no aguanto, me duele, estoy hinchada? ¿En qué momento? ¿Cuáles son las instancias en las que se puede? Bueno, la pulpa en sí puede verse agredida por muchos factores, es una enfermedad multifactorial en sí, lo que es un proceso carioso, ¿no? En primera mano como tenemos la caries dental en sí, la presencia de bacterias, de un proceso bacteriano, tenemos también estos residuos de alimentos que a veces se nos quedan en las piezas dentarias provocando una capa blanca, ya esto es lo que es fraca bacteriana, formando estos ácidos respectivamente y haciendo que se produzca lo que es una carie profunda extensa y llegue a infectar directamente la pulpa. Ahora, otra forma de afectación directamente a la pulpa es cuando uno tiene un trauma pulpar, un trauma pulpar dado por algún golpe. Sí, un golpe, ¿cuándo te caíste o cuándo...? Puede ser cuando se hace un niño, cuando los niños comienzan esta etapa escolar de que juegan fútbol o están patinando, o cuando son un poco más mayorcitos con un golpe directamente a la boca, o cuando son mayores, cuando juegan estos deportes extremos, también puede ser. Entonces, este trauma, este golpe directo, también es una injuria directa, lo que puede causar una necrosis pulpar después. Y otro también, otro factor muy importante directamente, es cuando nosotros vemos estas restauraciones muy defectuosas, y estamos cambia y cambia y cambia, cambia de restauración a cada rato, crea agresiones directamente a la pulpa, causando una inflamación directa. ¿Te parece que es común que hayan personas que se les caigan las restauraciones constantemente y que les quede un hueco dentro del diente? O sea, eso es lo que se ve bastante, se ve bastante, y eso sucede prácticamente por el mal manejo de la preparación cavitaria, ¿no? Mal manejo, mala adaptación de todos estos sistemas adhesivos, que bueno, nosotros no nos vamos a enfocar, lo que causa filtraciones bacterianas, lo que causa filtraciones y sensibilidad externa por estímulos térmicos, eso es lo que usualmente llega a pasar. Entonces hay que recambiar estas restauraciones mal adaptadas o deficientes o mal hechas por unas nuevas, entonces cada vez que vas cambiando constantemente estas restauraciones afectas directamente a la pulpa, afectas directamente al nervio. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué te parece, Kirstin? Si vemos unos casos clínicos que nos has traído. Ya. Ahí tenemos unas fotitos interesantes. Eso es como nosotros trabajamos, aquí estamos sellando el espacio pulpar, que se encuentra tanto en la corona, que es lo que nosotros vemos externamente, como en la raíz, ¿verdad? Entonces es un material que nosotros colocamos adentro. Ahí está, ese es un molercito. Ese es un caso clínico, ¿verdad? Es un caso clínico donde obviamente la cárice es profunda y se necesita un tratamiento de conducto por la sintomatología. Esa es una radiografía, ¿verdad? Es una radiografía dental, sí. Tenemos toda una parte del diente. Sí, ese es un premolar donde se ve un tratamiento de conducto deficiente, falta de instrumentación, hay espacio, hay remanente bacteriano ahí, remanente de nervio. La parte blanca que está, este, como... El relleno es la parte blanca. Ajá. Ajá. Y, bueno, y el éxito del tratamiento es poder limpiar todo eso y obturar hasta el final de la raíz. Ese es otro caso donde tenemos la completa instrumentación, limpieza y obturación de la raíz. Otro caso de retratamiento también donde está un poquito defectuoso, no está bien hecho el relleno, se limpia totalmente hasta el final de la raíz y se rellena. Totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente, ajá. Porque al principio tenía apenas unas cuantas rellenos y el otro no. Sí, estaba deficiente, sí, falta de limpieza. Y ahí hay una caria en medio de las dos dientes, ¿verdad? Sí, inclusive este... Si la pasan más despacito. Cuatro conductos, hay muchos conductos dentro de la pieza, todo depende de las piezas, ¿no? Ajá. De qué pieza entaria nosotros estamos tratando. Que se encuentren esos cuatro conductos para que sean limpios. O sea, para que se limpien por completo y la infección esté por completo erradicada. ¿Qué sucede cuando no se encuentra uno de estos conductos y queda la infección todavía dentro? ¿Es peor todavía? Bueno, si no se encuentra uno... Todo depende de la anatomía interna, ¿no? Básicamente del correcto diagnóstico y manejo de lo que es anatomía interna. Entonces, si dejamos un conducto sin instrumentar, estamos dejando remanente bacteriano o restos de pulpa dentaria, donde van a ser nutrientes para futuras contaminaciones. Entonces, vamos a causar ahí agudizaciones y obviamente va a haber sintomatología y molestia de posterior. Ajá. En la foto anterior, este... En la foto anterior teníamos qué es lo que puede suceder si es que no encuentras uno de estos conductos, ¿verdad? Claro. O sea, cómo la infección se aloja dentro del hueso, ¿verdad? En una foto anterior estaba... Sí, exactamente allí. Sí. Entonces, allí la infección está alojada en el hueso. Si la pueden paralizar ahí un ratito. Sí, esperemos a ver. Ajá. Ahí. Ok. Esta era una infección muy grande. Sí. Cuando ya pasa a través del conducto radicular, del contaminante, del conducto radicular, la infección pasa a través de la parte ósea del diente, de la parte que le da el sostén, ¿no? Entonces, ya la bacteria está extremadamente fuerte, extremadamente agresiva, causando estas lesiones apicales, esta sombra negra grande que nosotros vemos... Alrededor del diente, lo cual es normal. Alrededor del diente, a nivel apical. Entonces, muchas veces los odontólogos generales o algunas personas dicen que para poder evitar estas infecciones, lo correcto sería extraer la pieza. Ajá. Después de un periodo, hasta un año, se pueden ver los resultados. Ajá. ¿Qué es lo que necesita el odontólogo tener para aislar el diente, para que todo esté limpio en el diente? Tanto el odontólogo como el especialista debería tener mucho cuidado en mantener esta cadena de desinfección y libre de contaminación y hacer un aislamiento absoluto con este dique de goma. Entonces, si ustedes se hacen un tratamiento de conducto, sin este dique de goma, poco más y salgan corriendo. O sea, tienen que poner dique de goma para poder evitar contaminación. Y estas grapas son para meter el diente allí, ¿verdad? Es como un anillito, es como un anillito que va alrededor del diente sujetando lo que es el dique de goma y de esta manera puede quedarse firme, ¿no? Sí. Y esto va forrando el dientecito de alguna forma, ¿verdad? Sí, es como si fuera un campo de cirugía realmente, ¿no? Muy bien. Y esto mantiene que todas las cosas que están arriba que el odontólogo está trabajando, pues no caigan dentro de la boca del paciente. Dientes de que se traguen alguna lima, algún instrumento, inclusive nosotros nos ayuda bastante que la saliva tampoco ingrese hacia el diente, hacia el tratamiento de conducto que estamos realizando. ¿En qué tratamientos es necesario colocar este tipo de material? En los tratamientos de conducto es súper necesario, es imprescindible, se necesita 100% de los casos. No es que haya algunos tratamientos que no se necesitan, otros sí. 100% de los casos son realizados con aislamiento absoluto. ¿Y para hacer resinitas? Sí, también, por supuesto, si nos libra de la saliva, eso se puede trabajar maravillosamente. Muy bien. A ver, ¿qué más nos has traído? Después de que aislamos, que nos han aislado el diente, ¿verdad? A ver, aquí tenemos un dientecito. La idea o lo que queremos hacer es salvar el diente, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es remover eso. Ese es el nervio, ese es el nervio dental. Remover el nervio para que, bueno, y el diente queda vacío. Queda vacío, lo que se hace es limpiar el lugar donde ha estado antes ocupando el nervio, ¿verdad? Lo limpiamos, lo desinfectamos y lo que deberíamos hacer es un selle tridimensional de la zona para que no filtre bacteria de nuevo. Y posteriormente sellar esta parte del tratamiento de conducto con una restauración final que podría ser una incrustación o una corona de acuerdo a lo que el rehabilitador disponga, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, cuéntanos, ahí, ya está, ya está otra vez la pulpa, ya está el diente vital. Entonces, tú nos has traído, para limpiar ese diente o para limpiar estos conductitos de aquí y sacar la pulpa, bueno, vamos a sacarlo. Ya vamos a hacerle el tratamiento de conducto más fácil y, ok, el diente está ahí. Ya removimos el diente, la pulpa, el nervio por completo. Entonces, ¿para qué es este aparato? Mira, Jenny, lo que pasa es que antes todo el mundo decía tratamientos de conducto y se asustaba porque era un tratamiento doloroso y porque a veces, inclusive, era una, dos, tres, cuatro citas. Lo que pasaba es que se ponía frágil el diente, se deshidrataba y se rompía y se perdía. Hoy en día tenemos la ayuda de tecnología para nuestro paciente que se encuentre mucho más cómodo, sea en menos citas, inclusive hay instrumentos que antes no se usaban porque no fabricaban todavía, donde antes eran unas limas manuales. Inclusive, al momento de nosotros limar, al momento de hacer el tratamiento de conducto, le molestaba al paciente. Hoy en día ya hay instrumentos que son mecanizados, rotatorios, que nos pueden facilitar. Inclusive, aquí hay varios ejemplos de localizadores apicales, lo que a mí me permite poder observar hasta dónde yo puedo limpiar en el diente, con precisión. O sea, para no pasarse más abajo. Para no pasarse y para limpiar todo, no la mitad de la raíz, sino todo el contenido del conducto radicular. Entonces, tenemos variación de sistemas, que lo que también me ayuda también es reducir el número de radiografías, porque antes usaban 10 radiografías para poder ver la longitud de trabajo, que es la longitud que tenemos que realizar el tratamiento. Claro, es como que la longitud de trabajo es una medida de aquí a acá. Desde la parte coronal hasta la final de la parte radicular. De ahí tenemos también ultrasonidos, que nos permiten quitar estos tornillitos que nos ponen también las coronas. También tenemos, ultrasonido también nos ayuda a limpiar ciertas zonas complicadas de la pieza, sacar inclusive instrumentos separados dentro del conducto. Y bueno, esta es la hermosa tecnología, la última. Estas son unas limas, ¿verdad? Rotatorias, que son las que vienen dentro del conducto. Pero estas son de... Estas son de oro. Dentro de los sistemas mecanizados se encuentran variaciones, ¿no? Se encuentran las rotatorias y las reciprocantes, cada una con sus cualidades. Estas son unas de las últimas, donde me permite limpiar el diente en menos tiempo, ¿verdad? Y con mayor eficiencia. Y sobre todo, conservando la misma forma de anatomía dental. O sea, que si yo tengo un conducto demasiado curvo, con una curvatura severa, me va a mantener esta curvatura. No la va a alterar. Y lo mejor de todo es que no vas a lastimar las paredes del diente. No, vas a ir exactamente por donde deberías de ir. Sí, son motores que controlan todo. Controlan torque, controlan fuerza, controlan velocidad. O sea, es algo completo. Entonces, estos motores lo que se hace es elegir el sistema. ¿Ya? Aquí hay un cubo de acrílico que se podría ver. Sí. A ver, nos vas a mostrar en este momento cómo debería de entrar la lima dentro de los conductos, ¿verdad? Así es, de esta forma. De aquí se va eliminando parte de lo que es los residuos pulpares. Corta todo, ¿no? Corta, sí, corta. Y se va preparando, ¿no? Bueno, imagino que eso por dentro del diente con mucha irrigación. Sí, así es. Con mucha irrigación porque es la manera que se va a lubricar. Muy bien. Entonces, hasta que obviamente termine en su fase apical final, ¿no? ¿Y tienes que utilizar todas las limas o solo una? Depende del sistema que tú uses. Ahorita no estamos hablando mucho de eso, pero depende del sistema que se use. Hay unas que tú puedes usar una, dos, tres, cuatro, cinco limas. De acuerdo a la que tú te llegas a tener como que más, seas más, te familiarices mucho más, ¿no? Conozco el sistema. Esta es mucho más fina, puede llegar acá. Entonces, poco a poco se va. Aquí me falta un poquito lo que es irrigación porque es la manera como me permite también eliminar residuos. Y va bajando constantemente. Claro, inclusive se usa hipoclorito de sodio que es un desinfectante, el desinfectante ideal para nosotros porque disuelve tejido orgánico que es el nervio. ¿Y ese aparatito hace todo el trabajo? Todo, todo, todo. Entonces, lo que antes nos pasábamos dos horas en el consultorio, se lo realiza en unos diez minutos. Quince minutos. Quince minutos, ¿no? Ajá. Porque ya mismo está listo ese conducto. Listo. Y va. Así es. Muy bien. Muy bien. Ahora, después de que utilizaste estas limas hermosísimas, utilizas el aparatito de acá, ¿verdad? Claro, este, hoy en día, como todo es mucho más, la tecnología abarca en todo, ¿verdad? Con respecto a lo que es endodoncia. Entonces, tenemos aparatos con termoplastificados que nos permiten meter butapercha fluida y así sellamos tridimensionalmente el conducto. Si tengo el diente negro, entonces me lo tengo que extraer. Eso no se lo tiene que extraer. Efectivamente, si el diente tiene una coloración oscura o negra, es porque está en un estado de muerte pulpara. O sea, cuando esta pulpa que estábamos conversando, ¿se muere, se hace negra? Se hace negra, pues se degenera, es como un cuerpo muerto. Un órgano muerto se degenera y causa esta descoloración. Entonces, el tratamiento indicado sería un tratamiento de conducto. Y posterior a eso... Un aclaramiento, un blanqueamiento interno. Un tratamiento de conducto siempre es doloroso. Lo que pasa es que el paciente ya viene con dolor. Así es. Entonces, piensan que nosotros causamos el dolor. Ajá. Pero ya viene con ese temor de que por sí dolor, más dolor. Más dolor. Entonces, lo que causa el dolor realmente son estas obturaciones o estos procesos cariosos bastante extensos que hay por la falta de prevención dental, causando muerte pulpar. Ya, este paciente comienza a tener inflamación, comienza a tener edema, síntomas muy específicos como los dolores nocturnos, ¿no? Y ya viene el paciente con dolor. En esos casos, para hacer un tratamiento de conducto es recomendable usar antiinflamatorios antes de la terapia. Para que el anestésico que nosotros podemos usar para poder bloquear y poder trabajar tranquilo pueda dar resultados, ¿no? Ah, ya. Entonces, ahí el dolor realmente de un tratamiento de conducto se va a reducir. Un tratamiento de conducto se debe de repetir cada cierto tiempo. ¿Qué te parece eso, Kirstin? ¿Es para toda la vida un tratamiento de conducto? Bueno, yo conozco casos de 25 o 30 años en boca. ¿Fantástico? Inclusive, claro, inclusive son tratamientos de conducto que han tenido un correcto manejo y un correcto sellado. El tratamiento de conducto no solamente consiste en el tratamiento de conducto en sí, sino en la restauración posterior. Entonces, si yo hago un excelente tratamiento de conducto, pero dejo esa cavidad totalmente abierta, va a volverse a contaminar. Entonces, por eso es que se hacen de nuevo los tratamientos de conducto. Entonces, incentivar al paciente para que se haga una restauración posterior. ¿No se debe realizar tratamientos de conducto en niños? Depende de la edad del niño, ¿no? Ok. Por ejemplo, si son niños con piezas temporales, obviamente están a cargo los que son los odontopediatras y hacen su tratamiento de endodoncia para esas piezas que son de leche, ¿no? Pero los niños, inclusive cuando tienen ya 6 años, de 6 años, 9 años, ya se podría realizar un tratamiento de conducto, especialmente en los incivos superiores o en el molar inferior, que son las primeras piezas en erupcionar y calcificarse enteramente la raíz. Entonces, si hay un proceso carioso que invadan estos dientes, ya se podrían realizar tratamientos de conducto. Muy bien. Bueno, ¿sería lo ideal que no, verdad? Claro, por siempre prevención es lo ideal, ¿no? Y obviamente en los niños con los odontopediatras. Cuéntanos, ¿cuáles son estas complicaciones que pueden pasar después de un tratamiento de conducto? ¿Puede pasar algo? ¿Puede doler más? ¿Puede hincharse? ¿Puede salir pus por ahí? ¿O simplemente no hay ninguna complicación? Es que a veces sucede que se necesitan hacer retratamientos de conducto. Entonces, en muchos casos, ha de ser porque no se encontró un conducto en una raíz determinada, ¿verdad? O no se desinfectó de una manera correcta, no se usó el líquido de goma, el aislamiento absoluto que nosotros hablamos anteriormente, y sí puede recontaminarse porque dejamos contaminante pulpar o necrótico dentro de este espacio. Entonces, hay que retratarlos de nuevo. Bueno, ¿tienes alguna recomendación para nuestros televidentes? Bueno, tampoco 30 minutos, dejémoslo 45 minutos, una hora. Bueno, la mejor recomendación que yo puedo dar con el tema de infecciones dentales es la prevención. Es, por favor, tratar de ir por lo menos una vez al año para que tu odontólogo de confianza te haga todas las radiografías, te examine clínicamente para poder evitar estas infecciones. Si tú tienes alguna carie, obturarte estas caries para que no sigan, porque la carie no se detiene. La carie sigue, sigue evolucionando, sigue destruyendo tejido, hasta llegar al nervio, que es donde realmente quisiéramos evitar. Entonces, realmente esa es mi conclusión, esa es mi recomendación. Ir a tu dentista, hacer tus chequeos odontológicos por lo menos una vez al año, dos si fuera espectacular, con tus tomas radiográficas para poder evitar estas infecciones. Así es. Muy bien, muy bien. Y mis amigos, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias a mi querida especialista Kerstin Ramos por acompañarnos esta noche. ¡Gracias!